Hola, bienvenidos al sorteo 6146, estamos en Cafeterito Noche para hoy lunes 2 de mayo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Luis Aralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al ganador de Cafeterito Noche, vamos con el resultado. Número 7, 3, 3, 0, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 7, 3, 3, 0, 73, 30, número ganador, delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Armenia. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.